Y la comunidad de la vereda Altos de Zucata rescataron un oso de anteojos que se encontraba herido. Líderes comunales llamaron a Corpurinoquia y veterinarios para que atendieran al animal. Habitantes de la vereda Altos Zatoká, entre límites del Parque del Cucuy y el Departamento de Arauca, lograron rescatar un oso de anteojos que se encontraba herido en este sector. El animal fue atendido por veterinarios. Estoy en el sector donde el día viernes 12 de febrero fue descubierto un oso de anteojos enfermo por un campesino, el cual avisó a la Junta de Acción Comunal. La comunidad de la vereda Altos de Zatoká de inmediato llamaron a Corpurinoquia y una fundación que se dedica a la defensa de animales para que llegaran hasta el sitio donde se encontraba el oso de anteojos herido. Donde nosotros como comunidad, como Junta, hicimos el respectivo reporte a una fundación animalista del municipio de Saravena, Lógico Zot, y a la veterinaria La Sabana, el cual acudieron muy oportunamente a prestarle los primeros auxilios a este oso de anteojos. Los veterinarios que acudieron al llamado le realizaron una valorización al oso de anteojos y de inmediato fue trasladado a un centro asistencial para animales. Y después de una valoración hecha por los profesionales, fue transportado al municipio de Saravena, donde recibiría los primeros auxilios. Las autoridades del departamento de Arauca investigan las causas de las heridas que presentaba el oso de anteojos en su cuerpo. El oso de anteojos al parecer está enfermo por alguna caída que sufrió hace algunos días de pronto de algún árbol o de alguna pelea entre ellos y está enfermo como de las caderas, al parecer de las caderas. En estos momentos, el día sábado 13 de febrero fue trasladado a Yopal, Casanare, a un centro asistencial más avanzado y donde Corpo Orinoquia se encargó de la salud de este animalito. Nosotros como comunidad pedimos a la Corporación Autónoma Regional Corpo Orinoquia que nos colaboren, que estén más atentos al cuidado de la flora y la fauna de nuestro municipio, ya que por este sector hay bastantes especies salvajes. Recordemos que hace algunos años, en el 2018, al parecer algunos indígenas habrían matado algún oso y pues es más o menos a 3 kilómetros de este sector. Y recordar pues que estamos a orillas, en fronteras del Parque Nacional El Cocuy, el cual hacemos ese llamado muy respetuoso al Gobierno Nacional y a la Corporación Autónoma Regional.